El gobernador de la SOAI, Juan Cristóbal Lloret, cuestionó la Asamblea Ciudadana que organizó el prefecto de la SOAI, Paúl Carrasco, y aseguró que en las ocho resoluciones presentadas existen sólo críticas y no propuestas. Por su parte, la vicealcaldesa Ruth Caldas anunció que impulsará el diálogo entre la Prefectura y el Gobierno Nacional. El gobernador de la SOAI reaccionó con firmeza ante la Asamblea Ciudadana convocada por el prefecto de la SOAI. Asegura que fue una reunión de amigos para hablar mal del gobierno del presidente Correa. Una convocatoria fallida, una convocatoria totalmente pobre, en la cual incluso hubieron sillas vacías, pese a que hubo un mes de anticipación de esa convocatoria. Dijo que en las ocho resoluciones no hay ninguna propuesta, sólo cuestionamientos. El gobierno provincial de la SOAI les adeuda a los gobiernos parroquiales que estuvieron afuera y que no les dejaron entrar más de un millón de dólares de la tasa solidaria y precisamente les debe a los que no están bajo su bandera política. Por su parte, la vicealcaldesa Ruth Caldas, y designada como parte de la Comisión para hacer cumplir las resoluciones de la Asamblea, anunció que priorizará el diálogo. Vamos a estar pendientes para, primero, dentro del marco normativo nacional, poder aplicar cuanta gestión se requiera dentro de esta nominación y, finalmente, siempre teniendo en cuenta los canales del diálogo, de la democracia y, por supuesto, del respeto institucional que en ningún momento puede venirse a menos. Son las primeras reacciones en torno a la Asamblea Ciudadana, convocada por el prefecto de la SOAI. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.